La educación transforma la realidad. Te saludo desde el estado de Veracruz, donde vine a dar una conferencia para los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec. A quien les quiero decir, no se les olvide, hay que enfocar sus metas y sueños a educarse lo más que puedan y a trascender para transformar la realidad de esta comunidad. Gracias por ver el video.